Dice que se siente sola, que con él se siente fría, que pelea todos los días y por eso ahora es mía. Dice que se siente sola, que con él se siente fría, que pelea todos los días y por eso ahora es mía. Ahora no te quiere ni ver y conmigo se siente completa, prefiere más sexo que amor, ya no quiere que tú se lo meta. Si ella no te respeta se inoja contigo y tú no sabes que es cuando te pone a dieta. Recibó la intención de buscarme y duramos chingando la noche completa. Se mete una pepa, empieza la fiesta y sola se trepa encima de mi bicho la noche completa. Se mete una pepa, empieza la fiesta y sola se trepa encima de mi bicho la noche completa. Ella cambió el amor por placer, porque no la hace sentir mujer. Ella cambió el amor por placer, te ama pero conmigo en que ella quiera amanecer, porque... Dice que se siente sola, que con él se siente fría, que pelea todos los días y por eso ahora es mía. Dice que se siente sola, que con él se siente fría, que pelea todos los días y por eso amor es mía. Y ella se cansó de rechazo que vivió, tanto tiempo que perdió, hasta que me encontró. Dice el amor tantas veces, y me dijo que lo que tú le hablas mucha estupidez, que no sabe por qué está contigo, tú no la mereces. La conocí hace meses, y de ese momento siempre en mi casa se amanece. Ella cambió el amor por placer, porque no la hace sentir mujer. Ella cambió el amor por placer, te ama pero conmigo en que ella quiera amanecer, porque... Dice que se siente sola, que con él se siente fría, que pelea todos los días y por eso ahora es mía. Dice que se siente sola, que con él se siente fría, que pelea todos los días y por eso ahora es mía. Dice que se siente fría, que pelea todos los días y por eso ahora es mía.